¡Qué buena moña, primito! Gran parada del cerrón en el cercado Por la muchachada de la palizada Grito y plata del criollismo ¡Echo! Somos los niños más conocidos De esta noble y bella ciudad Somos los niños más creídos Por nuestra gracia y sagacidad De la jarana somos señores Y hacemos flores con el cajón Y si se ofrece ir a troncadas También tenemos disposición De las chandritas todas las tardes A cuerpo andudo vengo a parar A deleitarme con el buen pulso Que don Silberio no suene mal Más apenas guilla, la guilla, la guilla, la guilla, la guilla Y yo no te la paso morenita ni de raspadilla Más apenas guilla, la guilla, la guilla, la guilla Que bonito la menor Nocturno, escena que de lumblante Con su encanto, rememora cada instante Romance, de un momento que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada el amor que nadie tuvo para mí Aunque se hago el destino, dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí De todo esto fue culpable un amor Un amor que llegó a enloquecerme Ese amor que jamás quiso quererme Es culpable de mi angustia y mi dolor Ese amor que jamás quiso quererme